¿Por qué Palacio de Gobierno se convirtió en un ícono en la Lima de aquel entonces? Pues porque adquiere la aficionomía que hasta el día de hoy conocemos. Si bien leía, había remodelado y reconstruido Palacio de Gobierno y le había encargado esta obra a Claudio Saúd, la obra quedó inconclusa. Benavides toma la posta y le encarga el proyecto a su concuñado, Ricardo de Jaxa Malakowski, quien termina la obra a mediados de 1938. Es él quien le da ese frontis que hasta el día de hoy conocemos. Construye también otras dependencias, pero sobre todo, también diseña la residencia de Palacio que se ubica en la parte posterior. Doña Paquita Benavides, la esposa del presidente, es quien se encarga de diseñar esta residencia y la habita, marcando una diferencia con las anteriores primeras damas que habían decidido vivir en sus residencias particulares. Gracias. 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 Gracias.